A fin de garantizar mejores servicios a sus usuarios, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, continúa este 2016 con el proyecto JIPON, que en el año 2015 llegó con el Servicio de Alta Tecnología en Telecomunicaciones a 4.200 hogares en Imbabura, siendo los principales centros de atención Ibarra, Otavalo y Yachay. Aproximadamente en este mes y medio, digámoslo así, ya se han hecho aproximadamente entre 500 y 700 casas pasadas con el proyecto JIPON. ¿Qué es esto? Es llegar con fibra óptica a las casas, a los domicilios. Hemos dado un paso importante al cambiar la tecnología, solamente el hecho de pasar de cobre a fibra óptica mejora considerablemente las condiciones de transmisión, la velocidad, la tecnología y muchas de las aplicaciones que se puede dar. La inversión en la provincia en el proyecto que llega con fibra óptica hasta los hogares, dotando de mayor velocidad de conexión en sus servicios de voz y datos, alcanzó el millón de dólares, con un proceso constante de ampliación de cobertura. Tenemos ya como CNT en el país aproximadamente 13.600 kilómetros en red troncalizada de fibra óptica. Es una cifra muy importante y en red de dispersión en fibra óptica más de 10.200 kilómetros de fibra óptica. Es decir, estamos llegando a las zonas urbanas y también lo importante es que ya no solo nos hemos quedado en los centros consolidados, estamos llegando a las partes rurales, a las partes periféricas. En Imbabur hasta la fecha se han tendido cerca de 17 kilómetros de fibra óptica en los centros urbanos y sectores como el Tejar, la zona de Intac, el Retorno, Teresa Bag, entre otros, con el objetivo de optimizar las condiciones técnicas y garantizar el acceso a mejores servicios de telecomunicaciones. Solamente al pasarse a fibra óptica nosotros estamos ya en la capacidad de mejorar su velocidad hasta 3 megabits por segundo sin que al usuario le cueste un solo centavo. Ese es el valor agregado a través de la fibra y a través del tendido de la fibra óptica obviamente tratamos de llegar a nuevos sectores, a nuevos usuarios, pero también hay la posibilidad de usuarios, sectores, urbanizaciones que tenían redes de cobre puedan migrar a fibra óptica y mejorar sus condiciones operativas. Migración que se reconoció presentó algunos inconvenientes temporales en varios sectores. Incluso el cambio de número, pero definitivamente yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía a pedir su comprensión, puesto que esto obedece a un proceso de innovación, a un proceso de mejora, a un proceso tecnológico. Según Wilmer Taboada, administrador regional de la CNT, entre los proyectos para este 2016 se prevé la activación en el primer semestre de la red LTE 4G para la provincia. Con imágenes de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.